Y nos vamos en la entrevista, Kenia Velázquez, gracias por estar acá. Todo tuyo, doctor Córdoba. Bueno, pues sí, en este ciclo de entrevistas que les estamos haciendo a los candidatos a la alcaldía, pues para saber la importancia que le dan a la cultura. Bueno, usted es un candidato ciudadano, pero está con dos partidos que están... Tres partidos. Bueno, pero dos de los que están ahorita en el poder. ¿Qué continuaría, qué quitaría de las políticas culturales que existen actualmente en León? Bueno, yo primero quiero decirte que realmente tengo una gran atracción y gran interés porque la cultura en nuestra ciudad mejore. Por supuesto, tengo una gran influencia, influencia, con I, de mi esposa, que ella es doctora en educación, licenciada en artes plásticas, ya sea una gran promotora de la cultura. Creo que es un tema fundamental que tenemos que llevar a todos los rincones de la ciudad. Se han hecho estas plazas de la ciudadanía en donde va a haber actividades culturales, o ya está habiendo, desde la formación hasta la actuación o la expresión. Creo que es algo que ayuda muchísimo en la prevención de la violencia, en la prevención del delito. Y es uno de los intereses particulares que tenemos, llevar la cultura a todos los sitios de León, por un lado. Por otro lado, creo que León tiene una gran riqueza ya en infraestructura. Un teatro bicentenario que creo que, dentro de los modernos, desde mi punto de vista, es uno de los más bellos que tiene el país. Y la acústica que tiene. Y la acústica que tiene. Mejor que muchos de los de la Ciudad de México. Y que se le debe dar más uso, se debe de promover muchísimo más. Así como tenemos atracciones turísticas que han trascendido ya las fronteras de Guanajuato y también del país, como el Festival del Globo, como el Rally, creo que tenemos la capacidad y personal para organizar festivales de música o de cine que en estos espacios se pudieran impulsar. Yo te voy a dar, a hacer un comentario. Cuando yo fui director de la Facultad de Medicina, yo insistí mucho ante la rectoría que por qué no se descentralizaba más la cultura de Guanajuato a León, que León tenía el derecho y tenía una gran capacidad. Bueno, luchamos y durante mi administración como director, creo que más por cuestiones políticas que hasta en eso se dan. No se creó una idea que nosotros habíamos gestado de tener un centro cultural en León. Un centro cultural que después se dio, ya una vez que yo salí, y se creó ahí en la Escuela Preparatoria de León. Es la extensión cultural. Esa es la extensión cultural, porque estaba yo convencido de que era una forma de promover el desarrollo integral de los estudiantes, en su caso de medicina, porque los estudiantes de medicina nos metíamos al estudio y no hacíamos otra cosa más que estudiar medicina. Entonces, se dio esto y yo creo que como eso debería haber muchos otros sitios de formación cultural y que esto va a cambiar también la sensibilidad de los seres humanos. Mi esposa lo ha demostrado a ella, por ejemplo, en la formación de los niños que tienen trastorno de déficit de atención y hiperactividad, en donde mucho de esto está relacionado precisamente por esas hiperactividades que tienen los niños y que se aburren en las clases y entonces no tienen atención y cómo se modula la personalidad y la actitud de estos niños a través de arte-terapia. Entonces, es algo que sirve y que además ella demostró por un estudio que ha hecho con colaboradores en la Ciudad de México, que se activaban zonas no funcionales por resonancia magnética en el cerebro gracias al arte-terapia. Entonces, soy un convencido de que el desarrollo del arte y la cultura ayuda en muchísimas cosas al desarrollo personal. Los niños son más tranquilos, son más inteligentes, se les facilitan las matemáticas y otras ciencias porque se desarrolla el hemisferio no dominante. Y yo creo que eso tenemos que promoverlo, pero intensamente en todo el municipio. Bueno, al estar tan cercano a un centro independiente de cultura, ¿qué ventajas tendrían? Ahora hay muchos centros en el centro y bueno, en muchas zonas de la ciudad, pero tienen problemas por el uso de suelo, con fiscalización. ¿Qué sería así en concreto que usted podría ofrecerle a esos espacios independientes para que sigan creciendo? Vamos a promoverlos y en la situación de... Déjeme complementar esta pregunta. Hay un consejo de cultura, donde a veces no están representados quienes están haciendo cultura en la ciudad, como su esposa Gaby, ¿no? Y están representados personajes, pues que de repente es uno que hace esta gente aquí. ¿Podría ser un instrumento para vincular estas dos cosas? La gente que ya se dedica de forma independiente a promover actividades culturales y la actividad oficial a través de un consejo ciudadano. Sí, yo creo, Arnoldo, que en esto tenemos que trabajar todos juntos. Y por un lado, el uso de suelo, bueno, por amor de Dios, si va a ser para la formación de las personas y no genera realmente mayores complicaciones hay que simplificar. Y la promoción y el establecimiento de estos centros de cultura lo vamos a favorecer. Pero también lo que me preocupa es que no toda la gente puede pagar estas actividades. Entonces, tenemos que tener estos centros comunitarios donde verdaderamente se impulse la cultura y particularmente en las zonas más desprotegidas. Así como se han hecho las escuelas estas de vanguardia, tenemos que mejorar la calidad de la educación también en las zonas más pobres, pero también acercarles la cultura en estas zonas más pobres. Yo tengo la visión de continuar con las plazas de la ciudadanía para tener una en cada uno de los polígonos de pobres y que allí haya actividades culturales amplias, no solo de formación, sino también de aplicación de percepción. Yo lo decía anteayer en una de las plazas de la ciudadanía de la colonia León 1, que ahí íbamos a promover que hubiera cine gratuito los fines de semana. ¿Para qué? Para favorecer, por un lado, la cultura, por otro lado, la convivencia. Necesitamos fortalecer a las familias leonesas y la oportunidad de ir a ver una película de cine, aunque no se tenga dinero, pues es una forma de convivencia y habrá que cuidar, por supuesto, que el cine se pasa, etc. Entonces, eso es lo común para todos, facilitar el acceso a la cultura para la mayoría de los ciudadanos de nuestra ciudad. Pero bueno, yo veo y escucho que todos hablan de la importancia que tiene la cultura. Sin embargo, el Instituto Cultural de León tiene un presupuesto de 30 millones de pesos que se le va en sueldos. ¿Estaría usted pensando en incrementar? Tendremos que buscar también en este trabajo conjunto en el sector privado y que hay mucha gente que está interesada en promover la cultura, que pueda haber también aportaciones. Habría que buscar también más presupuesto, pero aportaciones. Aportaciones en donde ellos sean también protagonistas, en donde ellos también sean promotores de la cultura. Y para mí, una parte muy importante del presupuesto, tiene que dedicarse, aparte de los servicios, al desarrollo social. Y desarrollo social implica salud, implica educación, implica cultura. Bueno, vamos a preguntarle en torno a la ciencia. ¿Qué van a hacer? Por Explora. Por Explora o en general, pues. Pero es un gran instrumento que ahí está un poco. Sí, 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 de divulgación abandonada. Con una hercia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que también pensar en que muchos de los recursos que se obtienen de la Feria de León, como había sido anteriormente, puedan seguir aportándose para que Explora crezca, para que tenga más capacidad. Usted es científico, doctor. Eso no lo puede. Precisamente por eso. Fíjate que antes de meterme en esto, estaba participando en la creación de un parque de innovación en los cuales íbamos a tener, bueno, no me voy a adelantar mucho, exposiciones virtuales de ciencia y que iban a ser muy atractivos para los niños y para los jóvenes. Y además, algo que dije ayer, yo quiero que los niños, los jóvenes y los adultos mayores, escolares, vayan gratuitamente a los museos y a estos parques de innovación durante los horarios que no usan el resto de las personas. O sea, sin menguar el sostenimiento de las mismas unidades deportivas. Bueno, cuando no hay gente, pues que vayan a aprovechar a los jóvenes. Lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos. Los jóvenes van en sus horarios de clase, una vez a la semana, cada 15 días, a aprender mucho más de lo que a veces aprenden en el aula, al ir al museo, al apreciar una pintura, al escuchar música clásica o al hacer deporte de manera sistemática y bien coordinada. Entonces, la cultura debe ser para todos, el deporte va a ser para todos. Es el mejor medio de prevención de la violencia. Claro que el resultado no lo vemos mañana, pero es sembrar para tranquilidad y seguridad en el municipio en los siguientes años. Abre un compromiso. Y bueno, finalmente, preguntarle, yo sé que usted no es periodista, pero esta administración se caracterizó por la censura o un despido de una funcionaria por una obra de teatro. Ha habido como un poco de vigilancia, digamos, del arte que hacen nuestros creadores. Y por una crítica a la alcaldesa, exactamente. Exactamente. Habrá, y bueno, dijo este señor Gómez, ¿no? Bueno, pues no les damos dinero para sus producciones, para que nos peguen. Habrá... Luis Gómez. Luis Gómez. Habrá libertad de creación para los artistas leoneses. Y de creación y de expresión, siempre y cuando no sean tendencias ya que estén orientadas por otros intereses. Yo creo que las personas podemos expresarnos hablando con la verdad, hablando genuinamente y no a veces, a lo mejor, con otros intereses. Tienen todo el derecho a criticar... Pueden ser intereses legítimos también. Pueden ser intereses legítimos, claro. Pero si son sectarios y ya tienen otro fondo, habrá que canalizarlo muy bien, porque pues si tienes el enemigo adentro, yo no digo de ese caso, ni mucho menos. Yo siempre también, en la administración, soy muy prudente y antes de juzgar, reviso qué fue lo que pasó, trato de tener todas las opiniones. Y bueno, pues si tienen razón, pues tienen razón y se las doy, aunque a mí no me guste lo que hayan dicho. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía mi discrepancia, doctor, pero nosotros lo platicamos todavía por el hecho de la libertad artística, donde ahí como que se puede confundir o alguien puede decir que son intereses, pero a veces es la manifestación de esa libertad. Estoy de acuerdo, yo cuando fui secretario de Educación, también cultura dependía de mí y me lo admitieron desde el principio. Hay muchas gentes cuyo trato es diferente y especial. Pues entonces también no tiene que ser especial con ellos, con especial cuidado. Pero tampoco la crítica o la represión por la crítica de la represión sin sentido. También hay que dejar que haya esas manifestaciones. Hay que tomar en cuenta también las características de la sociedad en la que vivimos para tener ciertos cuidados en ese aspecto. No puede haber algunas expresiones culturales que rebasen la tolerancia de la mayoría de los ciudadanos. Bueno, en ese sentido también hay que... Entraríamos a la polémica. Pero bueno, eso siempre está abierto. Eso siempre está abierto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Gracias por la oportunidad. A usted. Genia, muchas gracias. Gracias. Esta fue la charla agradable, como siempre ocurre con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Varios temas revisados y otros se revisarán próximamente. Regreso después de la pausa. Continuamos. Hoy es día de mesa de análisis político también.